Desde su llegada al distrito número 4 de policía en Roldanillo, el coronel Mauricio García ha expresado que su compromiso es con la seguridad de los habitantes del municipio del norte del valle. Realizamos la intervención en La Victoria por más de cinco días, con unos resultados importantes, disuasivos, preventivos y de control. Se ha incautado un arma ilegal de fuego con una captura, es un tema bien importante teniendo en cuenta que las personas que saben del tema dicen que una persona, una captura por porte ilegal le puede salvar la vida a solo 10 personas, pero no solamente, las armas de fuego sirven y causan lesiones personales y en todas las modalidades de hurto también son utilizadas. Las autoridades mantienen los operativos de registro de antecedentes a personas. Asimismo, seis capturas por estupefacientes, dos por violencia intrafamiliar, la violencia de género que está tan de moda, una invitación para tratar de arreglar los problemas de familia por el diálogo y no por la violencia, un porte ilegal, tres capturas por hurto, dos por aprovechamiento ilícito de recursos naturales, este también es bien importante. Obviamente hay muchas personas que están deforestando y acabando con la naturaleza, para la Policía Nacional es muy importante este tema y la Policía de Infancia de Ambiental está bien importante y atenta para estas capturas, una por orden judicial, una por documento falso y una por receptación. A la fecha en todo el distrito se han tomado más de 4.000 antecedentes, más de 1.000 motocicletas han sido verificadas, 4 motocicletas han sido recuperadas y asimismo, pues hay una muy buena noticia, el personal de Policía de Carreteras en La Paila hizo la incautación de más de 300 kilos de marihuana en el kilómetro 14 cerca al pedaje de la orilla. El oficial destacó los resultados durante la intervención al municipio de La Victoria, Norte del Valle. Se dieron importantes resultados, se sacaron más de 700 antecedentes, se requisaron más de 300 motocicletas, se inmovilizaron 30 motocicletas porque no cumplían con la normatividad vigente, se individualizaron 38 personas que, teniendo en cuenta la problemática que hay, ya sabemos que son personas que nos generan problemas de tipo de seguridad, se incautaron droga en todas sus modalidades.